Buenas tardes. Gracias a todos. Empezamos aquí el evento de validación de guerrillas. Por supuesto, muchísimas gracias por asistir porque hoy, a pesar de la preciosa tarde madrileña que hace hoy, que se podía estar en la calle perfectamente, no, pero tiene mucho mérito que estéis aquí con el mal tiempo que hace y os lo agradezco de verdad. Gracias. Igualmente, quiero aprovechar y agradecer a Singular el patrocinio de este evento. Como sabéis, Singular es un equipo de expertos en tecnología de la información, que ofrecen soluciones tecnológicas a compañía. Varios de los aquí presentes formamos parte del equipo de Singular y, como he dicho, agradecemos el patrocinio. Aquí tenéis, además, las principales competencias digitales que trabajamos en Singular, todo sujeto a metodologías ágiles y a Business Reformation. Por supuesto, muchísimas gracias a los colaboradores que han hecho posible este e-book. Como sabéis, estamos presentando la segunda iteración del e-book, en lo que estos colaboradores son muchos de los ponentes que tenemos aquí ahora. Aunque también agradecer a colaboradores anteriores de la primera iteración que trabajaron con nosotros. El evento va a consistir en una serie de microcharlas. En principio, los ponentes os hablarán cada uno de una materia, los presentará Fernández Hidalgo. Las preguntas las vamos a dejar un poquito para el networking, acompañado de cerveza, que nos hace preguntar con más alegría y con más interés sobre los distintos temas, que será el final del evento. Yo presento ahora a Fernando, mi compañero, es Project Manager en Singular y, bueno, él os va a explicar un poco sobre el e-book. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por venir. Estamos usando el micro porque vamos a hacer una grabación de las charlas que se van a dar para luego intentar ponerla en internet y tal. Como he dicho mi compañera, pues yo soy Project Manager en Singular y básicamente voy a contar lo que es el presente, el pasado y el futuro de lo que es validación de guerrilla. Voy a ser muy breve, no voy a tardar más de 10 minutos y luego ya van a empezar charlas de 15 minutos. Básicamente, pues esta es la primera versión del primer borrado que se hizo del e-book, ¿no? Esto fue, nosotros veníamos trabajando en una empresa que se llamaba Sopinet, donde hacíamos pues experimentación con startups. Es decir, nosotros trabajábamos con ideas de emprendedores en una primera fase siempre de desarrollo, ¿no? Haciendo ese desarrollo con emprendedores nos dimos cuenta de que esos emprendedores antes de desarrollar una app, que es normalmente lo que se está desarrollando últimamente, pues necesitaban hacer una mínima fase de validación o de experimentación o de algo. Porque empezábamos a programar cosas y luego esas cosas las tirábamos a la basura, entonces empezamos a pensar en este proceso. Llegó un momento que pensamos en pasar el proceso a un documento y así nació. Este primer documento tenía siete páginas y básicamente, pues como decía, el objetivo era testear antes de programar. Y además con un concepto, que antes lo comentaba con Pablo, con un concepto de intentar que además de testear, el cliente o el que utiliza ese método recibiese un paquete. Es decir, un logotipo, una landing, un entregable, que no fuese solo testear y unas métricas. Porque el problema es que muchas veces convence a alguien que no sabe de validación y línea startup de que eso tiene valor, es muy complicado. Entonces, vimos una forma de encajar las dos cosas y un poco por ahí nació la idea. Lo que hicimos fue meter a mucha gente, bueno, tampoco muchas, a ocho personas o siete, de entre ellos Vilgen está aquí hoy. Y entonces esa gente nos ponía en comentarios ese documento de Drive y la verdad que fue un proceso muy sencillo. Y ese documento de siete páginas pasó a ser un documento de 20 páginas. Cuando terminó el proceso, pues le dimos una vuelta a nosotros, integramos todos esos comentarios. Algunos comentarios ya empezaban a ir en una dirección y otros en otra, pero bueno, hicimos una integración ahí y lo lanzamos. El 22 de octubre lo lanzamos. Hicimos un pequeño campeonato entre los colaboradores. Les dimos un código UTM a cada uno para rastrear cuando compartían, para ver un poco quién conseguía más emails. Que en este caso ganó Javier Martín porque él tiene un blog con bastantes lectores y bueno, y la verdad que además de que convirtió más, es decir, toda la gente que abría su enlace eran más proclives a dejar el correo, consiguió más descarga en total. Y en ese lanzamiento conseguimos unas 200 descargas iniciales que estuvo bastante bien. Después del lanzamiento hicimos algunos webinars por internet que estuvieron bastante bien, pero bueno, tampoco fue gran cosa. Hicimos un par de entrevistas también. Hicimos una entrevista a Javi, que está aquí hoy, y otra entrevista a una persona de UX, Salvador, que la verdad que estuvieron, yo creo, muy interesantes. Vale, después de eso, nosotros como compañía, la compañía que os comentaba antes, Opinet, pues lo que hizo fue a clientes que tenían en ese momento aplicar la metodología de validación de guerrillas. Nosotros, validación de guerrillas siempre lo hemos mantenido como un proyecto Creative Commons, donde entra todo el mundo, es abierto y es con licencia libre. Y nosotros en la empresa, pues trabajábamos con una cosa que llamábamos fase cero, que era lo mismo que validación de guerrillas, pero digamos que utilizándolo en la empresa. Esto lo podía hacer cualquier persona, cualquier empresa lo puede hacer. Entonces lo aplicamos en cuatro proyectos y los resultados fueron bastante buenos. Ahí he puesto un poco el resumen. De los cuatro proyectos, tres han conseguido seguir con pequeñas variaciones en el modelo, pero siguen adelante. Es verdad que todavía están en una fase muy inicial, no quiere decir que ello vaya a funcionar ni nada, pero sí es verdad que han pasado un poco la fase de validación. Además de esos cuatro proyectos, tres han conseguido inversión con los entregables, con la landing tal, tampoco una inversión de mucho dinero, pero su inversión inicial la han conseguido con inversores cercanos. Son proyectos además de Latinoamérica y vamos, se ha dado esa casualidad. Ninguno conocía las metodologías de tipo Lean Startup y con este proceso, una de las cosas que hemos visto es que todos han visto valorada la metodología. Es decir, después de terminar el mes, mes y medio que estamos con ellos, después de ver las métricas en Facebook y de ver un poco los resultados, como que entonces entienden ya que esto tiene un sentido. Sobre todo, nosotros lo hemos detectado al ver los números. O sea, cuando ya ven números de me he gastado 15 euros en una campaña y he conseguido dos correos electrónicos y tengo aquí unos datos y tal. En ese punto es cuando dicen, ya entiendo para qué sirve esto. Claro, al ocurrir eso, al verle sentido a lo de la validación, todos han dicho, no, ahora no queremos desarrollar una app. Ahora queremos seguir haciendo esto que tú nos has enseñado. Entonces, de forma natural. Esto a la vez produjo un pequeño problema en nuestras expectativas como empresa y tal, pero es otro tema que contaré en otra charla. Pero es verdad que de pronto, pues gente que se suponía que iban a hacer una app, se quedan como seis meses siguiendo con Lean Startup, validando y tal. Lo que hemos hecho en esta iteración, esto como digo, pues fue un proceso. Pues hemos cogido ese aprendizaje de esos cuatro proyectos, más aprendizaje de más colaboradores. Ahora vendrán algunos que faltan. Y hemos introducido esta serie de conceptos en el e-book que había. Lo primero que hemos hecho ha sido intentar cambiar el concepto de validación por el detecteo. Esto fue algo que nos comentó Néstor, que no sé si hablará de ello ahora después o no. Pero básicamente nos dijo que usamos mucho el término validación, pero eso es malo para la comunidad un poco. ¿Por qué? Porque validación significa que la hipótesis es correcta y se ha validado. También se puede invalidar una hipótesis. Entonces, sería más correcto hablar de testeo y pensar que una hipótesis puede o validarse o invalidarse. No que hablamos, vamos a validar tu idea de negocio, vamos a validar tal hipótesis. Nos vamos a testear y ya veremos si validamos o invalidamos. Como que usar esa palabra parece que nos perjudica, porque ya le cuesta normalmente al emprendedor aceptar que está bien, que algo se invalide, como para además nosotros estar usando validación. Entonces, bueno, todo el contenido del e-book, se le ha cambiado esa palabra. El título no lo hemos cambiado, no hemos tenido valor, pero quién sabe si en el futuro. Hemos incorporado el aprendizaje que nosotros teníamos, como os decía. Por ejemplo, había una parte que nosotros habíamos visto, que es que en el e-book se empieza directamente por la parte de Lean Canva, pero hay veces donde tiene más sentido empezar por Design Thinking. O si de pronto haciendo el Lean Canva nos ha pasado con algún proyecto que dices, es que aquí no hay negocio en esto que tú planteas. Pero si te vas un paso más atrás y observas un poco ese sector y tal, encuentras otros problemas. Entonces, hemos intentado meter un poco esa parte de Design Thinking de experimentación y amplitud. En general, como que yo tengo la sensación, hoy he buscado un gráfico en Google, pero no me ha dado tiempo para nos poner desde esto, como de que la versión 1 era un arbolito pequeño y la versión 2 es como un árbol así más grande, con muchas hojas. No está mal, pero yo creo que, bueno, está bien, quiero decir lo que hay. Pero en la tercera versión, o sea, esto va por iteraciones, ¿vale? En el e-book la idea es que cada seis meses se itere y se modifique. De hecho, tiene sentido y yo creo que trabajando, basándonos en Lean Startup está bien. Entonces, si hay una tercera iteración, probablemente lo que hagamos será despejar ese arbolito y hacerlo mucho más ligero. Yo era lo que pego ahora. Porque ya en el e-book no le caben más cosas. O sea, no es que, ¿sabes? Entonces, ya llegaré a un punto donde habría que hacer bifurcaciones y empezar a decir, bueno, pues si tienes este modelo de negocio, a lo mejor te pega a hacer un experimento más de este tipo y tal. Pero eso lo queremos evitar, porque creemos que eso ya lo soluciona la metodología Lean Startup. Nuestro e-book pretende ser un ejemplo muy sencillo de cómo hacer un testeo de una idea de negocio. Y otra evolución lógica que queremos mantener ahora, pues es crear comunidad, ¿no? Hacer ver de qué manera, o hacer eventos, debates, más que eventos, de charlas y tal, lugares donde podamos hacer crecer un poco la parte de testeo y Lean Startup, ¿no? Que ya veremos cómo se hace. Es verdad que nosotros a nivel de sociedad, como decía, bueno, a nivel de empresa, de personal, justo este mes hemos pasado todos a integrarnos a otra empresa que se llama Singular, que además, pues, ha patrocinado este evento, ¿no? Y entonces, pues, también estamos buscando la forma de desarrollar quizás esto, ayudándonos por ello. No sabemos muy bien cómo va a evolucionar. Pero sobre todo, al final, a nivel personal, pues, hemos tenido menos tiempo y tampoco hemos pensado cómo va a seguir esto. De todas maneras, esto está ahí, esto es Creative Commons, aquí estáis vosotros y esto lo puede continuar también quien quiera, ¿no? Bueno, pues, yo en principio, ya está, yo creo que he cumplido mi tiempo. Ahora le voy a dar paso a Carlos Sánchez, que hemos cambiado un poquito el orden. No te he avisado. Y, bueno, lo dejo que se presente a él, porque seguro que yo lo presento peor. Y, bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo, normalmente, cuando hablo, intento conocer antes a la audiencia. Entonces, luego, si os caéis a la cerveza, nos conocemos. Pero es muy difícil comunicarnos sin conoceros. Pero, bueno, creo que nos une algunas cosas. Entonces, vamos con ello. Dar las gracias a Fernando por su pasión, impulsando, ya he visto, tanto el libro como impulsando este evento. A Javier, como el padre de Sopinet, a Singular, a La Nave, y a, bueno, soy un ex barrabes, con lo cual, pues, también estando aquí, me siento un poco como en mi casa, ¿no? No os voy a contar mi rollo. Mi rollo está en LinkedIn y con 15 minutos que Fernando me dice que tengo, pues, si me pongo a contar mi rollo, no me cabe. Pero, bueno, soy un teleco basado en la oscuro. En la oscuro, en mi caso, es el marketing, la innovación y, en su momento, las finanzas corporativas. Porque salí de ONO, que, por cierto, hay un compi de ONO que ha estado en este libro, que es el señor, que se me va el nombre ahora. Joder. Pedro, don Pedro. Don Pedro Serraima. Entonces, yo salí de ONO y estuve 15 años de emprendedor. Y ahí también fui directivo de transición, cuando fui a un filatélico. Hice Manei. Y, en la crisis, acabé volviendo a trabajar por cuenta ajena. Tengo una experiencia, después de 15 años, en los 40, volver a trabajar para otros, ¿no? Entonces, decidí cómo vengarme escribiendo un pequeño libro, con una parte de mis experiencias como emprendedor sobre innovación en turismo. Y, luego, mi otra venganza fue que en Barrabés siempre me pedía ser mentor. Entonces, gracias a eso, gracias a que Barrabés pensó que podía ser un buen mentor, he podido mentorizar a 70 startups. Y eso me ha mantenido vivo para seguir en el mundo del emprendimiento, en este caso a través de terceros, no yo directamente. Y, bueno, desde hace tres semanas estoy en Maffre Innovación. ¿Cuál es mi objetivo con vosotros hoy? Es poner en el centro del emprendimiento y de la innovación al cliente, pero de verdad. Es decir, aprendiendo con él y de él para realmente crear startups relevantes, ¿no? Y agradezco mucho a Fernando que hayáis metido el design thinking en el libro, porque yo una de las cosas que más valoro de todo lo que es el proceso de crear una empresa, un proyecto de innovación, es el adquirir conocimiento, ¿no? Entonces, el design thinking, y yo soy, fijaros que he llegado al design thinking desde el Lean Startup, ¿no? Yo también soy un enamorado del Lean Startup. Entonces, ¿qué es lo que me gusta a mí del design thinking? Es ese acercamiento a lo que desconozco pensando que hay personas. O sea, yo soy persona y el otro hay personas. Y entonces voy a intentar empatizar con ellos y llegar a un conocimiento profundo, que es ese conocimiento que ellos dicen en el design thinking, que es del diseñador, ¿no? ¿Y qué quiere decir que sea el diseñador? Que lo aproxima desde una forma racional, entendiendo las necesidades, pero también desde una forma más personal, entendiendo las emociones, entendiendo ese doble plano que tenemos todas las personas de racional y emocional. Y lo hace además en un proceso iterativo, porque como siempre que hay incertidumbre en conocer a las personas, ¿qué mayor incertidumbre que conocer a las personas, no? Entonces, pues tenemos que ir poco a poco, desgranando, desglosando, para intentar realmente llegar a ese conocimiento profundo de lo que realmente motiva a la gente, ¿no? Y hay una serie de fases, esta metodología ha tenido muy mala suerte, la he puesto en amarillo, pues se ha hecho famosa por los post-its, ¿no? Y entonces todo el mundo cuando hablaba de design thinking pensaba que lo relevante era la fase 3, la fase central, la fase de ideación. Bien, para mí lo que yo he aprendido trabajando estos cuatro años en innovación ha sido que lo que es muy, muy relevante de design thinking es esta primera fase, que es de la que yo voy a hablar antes. La fase que ocurre antes de que nos metamos en un proceso de ideación y todos hemos llegado, casi todos, no todos, hemos llegado al design thinking haciendo ideaciones. Pero resulta que nos hemos perdido una fase maravillosa de la que no hay mucho, a veces no hay mucha metodología, pero que te aporta muchísimo, ¿no? Que yo la he denominado, uniendo el descubrimiento y la interpretación, la he denominado una fase de inmersión. Una fase en la que voy a intentar hacer un knowledge harvesting, o sea, conseguir conocimiento, adquirir conocimiento antes de ponerme a idear. Perdón. Y entonces esta fase tiene una divergencia en la que me meto a explorar, me meto a conocer, me acerco, y tiene una convergencia en la que luego ese conocimiento lo interpreto, lo organizo, lo sistematizo, para que cuando vaya a idear la gente me tome en serio, porque no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí una de las cosas que me ha pasado es que cuando he hecho un proceso de design thinking mal hecho y he ido a idear, y no habíamos hecho esa aportación de conocimiento y tenía enfrente a un empresario de toda la vida, no me ha tomado en serio, ¿vale? Entonces no es lo mismo hacer esa ideación con este proceso hecho que sin hacerlo. Entonces, es un proceso de arranque. Tú decías, Fernando, es un proceso de, habías hablado de fase cero en el libro, en las primeras, esto es una fase menos uno. ¿De qué va? Pues lo habéis visto que la primera fase de design thinking era descubrir, y qué descubrir, pues por un lado comprender el reto, que yo lo veo esto con el mundo, hoy todos somos audiovisuales, el mundo de las series, el mundo de investigar, pues es entender ese mapa que siempre nos imaginamos que tiene el policía en su casa, que esto me sitúa, ¿vale? Es el territorio, y luego observar al usuario que, como decía House, siempre miente, con lo cual no me vale con las entrevistas, porque las entrevistas, y ya se os digo encuestas, no veas. Lo más normal es que lo que me den sea bullshit. Bueno, pues por un lado, para descubrir, tengo que comprender el reto, ¿qué es un reto? El reto es un territorio, es el punto en el que empiezo a emprender, a innovar. Vosotros le decíais, oye, hacer design thinking, porque probablemente no habéis, no tenéis un territorio donde os movéis. Entonces, debe ser, es un problema o oportunidad que es relevante para el negocio, que merece la pena ser resuelto, y que es susceptible a innovación, o sea, que podemos encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Y merece la pena es, que hay business, de alguna forma, ¿no? La otra parte de observar al usuario tiene que ver con aproximarme al usuario, como hemos dicho, con esa metodología del diseñador, con esa empatía, e intentar determinar ese comportamiento, esa motivación, esa parte oculta, para ver cómo puedo innovar para ellos. Pero este usuario, ¿dónde está? En un territorio. O sea, este usuario no es un tío, no es mi hijo Guille, hablando de financiación, porque mi hijo Guille tiene 14 años. Hombre, ya me lo puedo empezar a pensar, ¿no? Ya puede haber alguna vintage que quiera ofrecerle algo a mi hijo Guille. Pero si yo cojo a mi hijo Guille y le hablo de planes de pensión, pues no aplica. Entonces, es tu usuario en un contexto, en un territorio. Y estarán conectados estos dos aspectos que tengo que hacer, comprender el reto y observar al usuario. Para mí la conexión es el título, son los insights. Los insights, que era una cosa, yo la primera vez que oí hablar a alguien de insight, y no voy a decir quién, porque además me podía estar toda la tarde, ¿no? Con el personaje. Luego lo que me he dado cuenta es que podríamos denominarles que son la materia prima de la innovación. ¿Qué es esto de los insights? Ahora lo voy a definir en un plano amplio y luego lo voy a definir como a mí me interesa, ¿vale? Que esos son los insights de la persona. Los insights es una comprensión imaginativa, por tanto una interpretación, del problema o la oportunidad al que nos referimos, y que de esa interpretación yo saco un provecho. Es decir, puedo mejorar una eficiencia, puedo generar una nueva línea de ingresos, puedo aumentar la vinculación que tengo con mi audiencia, y puede ser sobre oportunidades o problemas que pueden ser de todos mis stakeholders, no necesariamente de cliente. De hecho, el artículo que luego os voy a dejar habla normalmente, pues pone ejemplos de insights de empresas de la lista de Forbes, de la lista de Fortune o de cualquiera de estas, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso de Home Depot, pues llegamos a una macro tendencia, que es los makers a hacerse las cosas por sí mismos y ofrecerles un sitio donde puedan comprarse los instrumentos que tienen los autónomos, ¿no? O sea, ser profesionales, tener unas buenas herramientas. En el caso de Starbucks, por cierto, no hay conferencia, no hay charla en la que un consultor no hable de Starbucks o de Ikea o lo que sea, ¿no? Yo mismo que nunca lo hago, pues esta la voy a dejar por no quitarla, pero bueno. Bueno, pues Starbucks es llegar a ese refugio entre la casa y el trabajo, llevar el mundo europeo a Estados Unidos, a cómo ellos toman café y un montón de cosas más, ¿no? Acercar también un espacio en el que las mujeres puedan reunirse. No sé, tiene muchos posibles insights que hay ahí detrás, ¿no? En el caso de Body Shop, pues pensar que puedo tener una empresa de cosméticos que tenga una visión social, que no quiere hacer test con animales y, bueno, y en torno a la personalidad de la fundadora, pues que era una auténtica activista preocupada de concienciarse. Y esto es algo que ayuda un montón y es por dónde empiezo. Porque, claro, hemos dicho que descubrir es observar y esa es la ventana de Yohari, que era... ¿Cómo voy de tiempo? Voy al 50. ¿Me quedan solo 5 minutos? Joder. La ventana de Yohari nos ayuda a entender el mapa de lo que tengo que observar. Entonces, por un lado, es un eje que es el conocimiento y la evidencia. Lo que yo sé que sé son los hechos. Eso es lo que tengo, ¿no? Son mis activos. Lo que sé que no sé son los gaps que necesito corregir, ¿vale? En un reto, ¿vale? En un territorio. Y luego, yo puede que no sepa que sé algo, ¿vale? Es un conocimiento interno oculto que tengo. Y además puede que no sepa que no sé algo. Con lo cual, es un territorio que tengo que explorar. Este lío de saber, no saber, etcétera, me permite, por un lado, abordar lo que sé que no sé, que son los gaps de conocimiento, abordarlo con una técnica que se llama las actividades de inmersión, que bien hechas es la leche, ¿vale? Y por otro lado, dice, ¿y los tíos que están detrás de la empresa, a qué se tienen que dedicar? A esta parte, ¿vale? A lo que no tienen evidencia que saben o que no saben. Entonces, eso lo pueden hacer, es un conocimiento oculto o un conocimiento que desconocen. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues por un lado, en este caso, trabajando ellos para hacer los caflores. Y en este caso, ahora veréis, yo normalmente lo que he visto es que este reto, ¿vale? Tiene que ver con abordar ese conocimiento que yo no sé irlo a buscar fuera. Por lo tanto, estos comprenden un reto desde fuera. Estos comprenden un reto desde dentro, es decir, hacerle partícipe al territorio que yo voy a explorar, a mi audiencia, a mi gente, a mis empleados, para que me ayuden a ver qué hay aquí, a ver qué podemos encontrar, a ver qué conocimiento tengo. Esto es verdaderamente importante en corporaciones, por ejemplo, que son muy grandes y que tienen un conocimiento oculto. Y luego aquí, observando al usuario. Bueno, entonces, como me quedan cinco minutos, acelero. ¿Cuál es el insight que a mí me interesa? El insight de cliente, que es una interpretación de cómo se comportan las personas, ¿vale? Que es relevante, que me permiten realmente conocerles y que tiene que ver con preguntarse por qué, por qué, por qué. Por ejemplo, yo estoy viendo que Jaime, que es un niño, no va nunca a excursiones del cole. ¿Vale? Eso es un comportamiento, es algo que yo veo. La motivación que puedo pensar que tienen los papis de Jaime, es que quieren cuidarle a Jaime. Pero el insight que yo saco, la interpretación que hago de ese cuidado que ellos tienen es que tienen miedo, que es una de las emociones más fuertes que existen. Tienen miedo a que tenga un accidente o a que le pase un riesgo en las actividades y ellos no estén allí para evitarlo. Entonces, si yo tengo ese insight y estoy en un mundo de excursiones de cole o lo que sea, lo que puedo hacer es algo para bajarle ese miedo a los papis de Jaime. ¿Vale? Eso es un ejemplo de insight. Como veis, tengo que interpretar el comportamiento. Bueno, esta os la dejo. Simplemente es sacado del libro de Science Thinking donde veis que el conocimiento latente que tienen las personas, aquello que no nos dicen sino que está por debajo, tenemos que utilizar técnicas que van más allá de la entrevista. ¿Vale? Que tienen que ver con la observación o que tienen que ver con la sesión generativa. Hay una serie de herramientas para esto. Esa serie de herramientas, por cierto, son, por un lado, esta parte que yo tengo aquí que es hacer un mapa de los usuarios de ese territorio, de las personas que están en ese contexto, incluso hacer fotos audiovisuales para entenderlo mejor. Esta parte me da a quién tengo que observar, con quién tengo que acercarme, o hacer focus group, ¿vale? Cualitativas pero de equipo. Y luego yo hago entrevistas más cercanas, que son cualitativas o etnográficas, y una observación o un shadowing donde me meto en su entorno. Las entrevistas de Insight están ahí, las dejo porque si no, no acabo. Bueno, esto es para que lo veáis, ¿vale? Y esto es Clayton Christensen, que es un autor del dilema del innovador, tiene un vídeo, que tenéis ahí el enlace, donde él explica cómo trabajaron con una empresa de batidos para intentar innovar con ellos y para ellos. Y lo que se hicieron fue irse a la empresa de batidos para hacerse allí unos cuantos días y observar, observar y preguntar por qué la gente compraba un batido en lugar de otras cosas, en lugar de otros productos y qué hacía. El aprendizaje que sacaron es que la gente contrata productos para que hagan trabajos para ellos. Y es una técnica que es el Just to be done, que es otra técnica, ¿vale? Y es, yo normalmente no siempre tengo que pensar en segmentar por características demográficas o por productos o lo que sea, sino que tengo que ponerme en la piel de las personas y cuando me pongo en la piel de las personas lo que veo es que esa gente muchas veces lo que hace es trabajos para resolver un problema o una oportunidad y que si tú le das una nueva secuencia de trabajos, le puedes ayudar a que lo resuelvan de una forma mucho más óptima. Y eso es un insight, encontrarlo. Esos trabajos yo me los llevo a la famosa canvas de la propuesta de valor y los puedo poner aquí, los customer job. Y eso que son hipótesis, para luego validarlos con las técnicas que veis en el libro. Entonces ya, terminando. Esto es un regalo, ¿vale? Porque hasta ahora casi todo lo que os contaba estaba por ahí. Esto es un regalito que he añadido y es ¿y dónde coño puedo buscar posibles insights? Entonces, ¿puedo buscar insights en estos siete? Esto no es mío, porque si fuera mío no me creeríais. Estaba, como siempre, en Harvard Business Review, ¿vale? Con lo cual, os dejo el enlace y lo podéis ver. ¿Puedo buscar insight en las anomalías? ¿Puedo buscar insight? Por ejemplo, yo ahora mismo, trabajando en este caso para una corporación, vamos a buscar insight mucho en la confluencia de macrotendencias, en la confluencia o en las adyacencias que hay entre tecnologías. ¿Puedo buscar insight? Esto ya lo sabéis en los problemas, en los penpoids. ¿Puedo buscar insight cuestionando las ortodoxias, las prácticas de una industria? O sea, porque en la defensa siempre se hacen desarrollos de defensa contando con presupuestos de departamentos de defensa. Y resulta que los grupos terroristas hoy en día cada día son más pequeños. Bueno, pues hay quien ha encontrado la posibilidad de hacer un misil de low cost cuestionando cómo se hacían las cosas en una empresa de defensa, ¿no? Buscando insight en los comportamientos de la gente que no están los promedios. Buscando insight, en este caso, en viajar, en adentrarnos en el contexto, lo que he dicho antes de observar a la gente en su contexto. O buscando insight normalmente en analogías de otras industrias que aquí lo que añadiría yo es que sean más sofisticadas que nosotros. Y además, y eso lo vais a ver mucho, ahora, cuando la gente habla de insights, ¿sabéis a qué están relacionados los insights? Hablar de inteligencia artificial y de big data. Eso está muy bien. Pero ¿qué está pasando? Yo siempre soy muy crítico con todo, ¿vale? Pues que la gente se mete grandes castañazos porque se mete con la parte de los data que vienen de la inteligencia artificial, pero hay que analizarlo también, no solamente con una visión de data scientist, sino también con una visión antropológica, ¿vale? Con una visión de cómo realmente se comportan las personas. Entonces, este es un artículo que conecta el análisis de los datos para sacar insights, que cada día tenemos más, con la antropología. Finalmente, cuando hagáis este tipo de técnicas, organizaros, porque si os acordáis de lo que he dicho al principio, que es difícil, pero bueno, si os acordáis, cuando yo descubría, divergía, es decir, me metía y luego tenía que organizarlo para poder trabajar la ideación. Entonces, ir organizando todo lo que vais observando, son dos técnicas que os dejo aquí, ¿vale? Para luego poder hacer bien el proceso de ideación. Y bueno, entonces, cuando yo haya terminado todo eso, lo interpreto, y ya esto es lo que sabéis, ¿qué técnicas hay para interpretar y para organizarlo? Entonces, ¿qué debería yo de tener siempre que vaya un proceso de ideación? Pues hay técnicas como el mapa de empatía, que la conocéis, la técnica de las personas, el customer journey o los cinco porqués. Entonces, yo me voy a una ideación y debería tener sobre mi usuario, en el contexto o la oportunidad que tienen, debería tener los mapas de empatía o los famosos personas y, pues ya está, esto es a donde llegaba. Entonces, ¿para qué le eches sirve un insight? O, fijaros ahora que cada día el mundo de la inversión, por ejemplo, va a ser mucho más raro. O sea, va a ser cualitativo y cuantitativo. Y los inversores os van a hacer preguntas raras. Y os van a decir, oye, ¿cuáles son los insights que tu startup tiene? Imagínate que coge un inversor y te hace esto. ¿Y qué es lo que está intentando entender? ¿Por qué tú realmente eres diferente? ¿De dónde coño está la diferenciación que tú tienes? Que eso lo tiene que ver en los números, pero también se lo tienes que poder explicar en el famoso pitch de 30 segundos de un minuto en el ascensor. Pues el insight lo tienes que contar en 10 segundos. O sea, si él no ve que tú tienes insights profundos, no va a creer que puedas llegar a un negocio. Porque eso tiene que estar en la base. Entonces, ¿cuál es mi postura ante vosotros? No montéis empresas por ocurrencias, por sesiones divertidas de post-it, por mamoneos de pasárnoslo bien, montar empresas que tengan ese trabajo hecho. ¿Vale? Y ya por terminar, lo único, lo último. Bueno, entonces, perdonad, que simplemente que veáis que en un esquema de innovación, esto de momento trabajo mucho con el cliente, y a partir de aquí, de la idea, empiezo a trabajar con el ecosistema para crear un negocio, ¿vale? Para crear un business model canvas. Entonces, el libro, que yo también había puesto lo de test, ¿vale? Pero no lo sabía que lo ibas a contar. El libro aplica en toda esta parte, pero también debe aplicar aquí. Porque todo lo que yo estoy viendo como insight, para mí es una hipótesis. O sea, lo ideal es que también lo pueda valorar con entrevistas cualitativas, con entrevistas de problema, lo que sea. Bueno, y por terminar, lo último es lo que nos lleva al desastre en la complejidad, que estamos en un entorno de complejidad, es conformarnos. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente que yo veo por ahí? Y me pone muy nervioso a pesar de que ya tengo casi 50 tacos. Con lo cual, yo ya debería conformarme. La gente se conforma. Los emprendedores se conforman, las corporaciones se conforman. Y cuando uno se conforma en complejidad, ¿sabéis lo que pasa? Colapsa. Y llegan otros y lo montan todo. Pero esto no es de ahora, esto es de la civilización inca, de los aztecas, de los romanos. Entonces, ahora hay un momento muy chulo. O sea, hay un ecosistema que se está creando. Parece que podemos ser capaces de romper lo que ha sido la economía española de hace un montón de años, lo que han sido nuestros símbolos de identidad. Pero también hay un miedo que a mi me da y es que nos conformemos. Entonces, lo que espero es que la gente no se conforme. Tenga 15, 50, 70 o 90 años. Y que se atreva a seguir trabajando, haciendo riguroso y no haciendo las cosas de forma somera, sino que tomándoselo en serio y bajando a trabajar las cosas como hay que trabajarlas. ¿Vale? Gracias. Uy, perdón. Vale. Bueno, ahora el turno de Wilhelm, que nos va a hablar de la clave de procesos de validación de la MVP. Y igual, se va a presentar él porque... Sí. Bueno, pues a Virgen lo conocí como hace 7 años en un Startup Week en Córdoba y desde entonces viene a todos los Startup Week que hacemos allí. La verdad que le encanta Córdoba y a nosotros nos encanta él. Y bueno, pues hemos compartido muchos debates con Startup en fase idea. Ahora, de todo tipo, en todo tipo de circunstancias. Y la verdad que es un tío pues súper interesante, ¿no? Entonces os dejo que hable el de OMVP. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que además en Startup Week hemos aprendido un montón de cosas precisamente de validar. Y además, como estás limitado en tiempo y recursos, pues a veces vas incluso más rápido de lo que vamos en las aceleradoras. Yo os quería hablar un poco de MVP y prototipado, básicamente del concepto de MVP, que creo que para mí es la... Bueno, la presentación es un poco larga, pero por eso me la voy a ir saltando. Para mí es básicamente la clave de todo esto. Y engancho un poco con lo que decía Carlos antes. Creo que en Lean Startup nos hemos ido a veces a una parte muy de pegar post-sit en las paredes, que hay que hacer, pero al final a mí lo que más me gusta de Lean es la parte de hablar con clientes. Es decir, la parte de ver al usuario. Que tiene una fase de entrevistas, que está muy bien, que también hablaremos luego, pero al final se tiene que traducir en algo. Y cuando tienes el MVP, al final tienes algo que puedes enseñar y que está mucho más cerca de ser lo que tú querías montar. Y creo que además es la única manera de entender el ajuste de producto y mercado. Porque si no tienes nada de producto, no logras entender ese producto, Market Fit. Creo que el gran problema que tiene lo de producto mínimo viable es la palabra producto, porque es muy sencillo que nos vayamos a producto, mi idea, mi sueño, mi niño, la perfección. Y entonces ya no estamos haciendo nada de Lean y ya seguramente nos metamos en un lío y en un berenjenal, pues que es lo contrario de lo que queremos conseguir. Con lo cual, bueno, pues la idea es simplificar un poquito esto. Yo hace como cosa de seis meses, digamos, dividí esto del MVP en tres categorías, que para mí son tres fases, que básicamente también se hablaba antes de, digamos, lo fiel que era al final el producto. Para mí hay experimentos, hay un punto intermedio que quizás es el más complicado, que es cuando ya puedes empezar a vender algo y al final sí que llegaremos a el primer MVP o primera versión del producto muy sencillita, pero que se acerca mucho más a lo que queremos. Y para mí esto divide un poco en fases lo que podemos hacer, porque si intentamos irnos directamente al producto, pues seguramente la estemos liando un poco. Y otra cosa muy importante de lo de mínimo y viable es que es un balance bastante complejo. Entonces, por ahí leí, no encontré la fuente, pero que tú decides que es mínimo, pero al final el cliente decide si es viable o no. Y si nos pasamos de mínimo, es probable que no sea viable. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es demasiado sencillo, resuelve pocas cosas, la usabilidad es mala, el diseño es malo, es demasiado cutre. Entonces, ahí es muy probable que nos equivoquemos. Y es un balance muy complicado de no hacer lo mínimo, pero que a su vez solvente algo. ¿Vale? ¿Qué son los experimentos para mí? Pues los experimentos para mí están muy en el límite de las entrevistas. Es decir, estoy intentando aprender algo. Estoy intentando aprender una característica del producto, estoy intentando sacar el conjunto mínimo de funcionalidades. Es decir, estoy intentando ver algo que para mí estamos casi en la fase de lo que necesitas para hacer entrevistas de solución, que necesitas ir con algo. Todo lo que serían, digamos, mockups, todo lo que serían landing page, un montón de cosas donde estamos pidiendo a la gente, pues, que nos diga si le gusta, que se apunte, que haga algo, pero generalmente no le estamos pidiendo dinero. ¿Vale? Entonces, bueno, pues básicamente lo que tenemos que construir para poder hacer unas buenas, digamos, entrevistas de solución. También hay experimentos tontos, siempre hablan de que para hacer un móvil, pues necesitas ver cómo de grande es esto y esto ya prácticamente no me cabe en el bolsillo y no necesito un móvil para hacer eso. Lo puedo hacer con un prototipo 3D. En hardware se hace mucho el hacer por un lado el diseño y por otro lado la funcionalidad, porque no tiene sentido en fase de experimentación hacerlo todo junto. Bueno, pues hay muchos experimentos pequeños que podemos ir haciendo. Lo bueno es que nos permite las landing, pues ir bastante rápido o a lo mejor hacer algo incluso previo a campañas de crowdfunding más en el estilo te interesa esto y ver un poco qué tracción hay. O yo en mi página web aprendí que hice algo súper mínimo pero explicaba demasiadas cosas y que simplemente un formulario dando una pregunta y diciendo pues te voy a mandar una newsletter para responderla convertía el doble que esta versión anterior desde el principio. Con lo cual, bueno, me obligó a ser mínimo. Podemos hacer cosas un poquito arriesgadas como utilizar apps de la competencia o productos de la competencia para preguntar qué funcionalidades quiere la gente o no. Muchas veces una app de la competencia a lo mejor en otro idioma es el mejor mock-up que podemos tener de lo nuestro y ahí aprendemos qué es lo que tenemos que montar. A partir de ahí yo creo que llegamos a la siguiente fase que es la más compleja. Yo le llamo al, en español queda mejor porque es producto mínimo vendible con lo cual es las mismas siglas que producto mínimo viable y es el primer momento en el que pedimos dinero por algo. ¿Qué estamos haciendo? Explicar al cliente qué problema le solucionamos enseñarle la solución y pedir que nos pague para darle esa solución. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso no tenemos el producto. Lo que estamos es pidiendo dinero por la promesa del producto. El ejemplo más claro de esto son las campañas de crowdfunding donde estás diciendo la promesa del producto y pides el dinero. Es una cosa, claro, un poquito compleja lo puedes hacer también por tu cuenta estos crowdfunding algo de preventas una especie de prometer y al final el producto no está viable o no está disponible y esto nos suele dar mucho miedo porque tenemos también el producto mínimo viable de la estampita. La gente quiere comprar un sobre lleno de billetes si ve que delante hay un primer billete de 500 euros. Todos los timos se basan en validar que la gente quiere comprar la promesa de algo. Lo que pasa es que el timo de la estampita tiene un problema de escalabilidad. No hay suficientes billetes. Pero el producto mínimo viable del nigeriano no funciona. ¿Por qué? Porque a mí se me ha llegado un mail de que me van a dar millones de euros mi primo de Nigeria no me lo creo. Es decir, no valida. Al final, a la gente le da mucho miedo porque dice oye, que estoy pidiendo dinero cuando realmente no está el producto. Pero para mí no hay validación de verdad si no hay dinero por medio. Particularmente en España. ¿Por qué? Porque somos muy amables y todo el mundo te dice qué bien tío, qué bueno es el producto, te lo voy a comprar hasta que le pones un botón de pago y tiene que sacar la tarjeta y ya le entran los temblores. Es decir, no validas para mí de verdad hasta que alguien no empiece a poner dinero. Y esto nos da, como os digo, un poquito de miedo siempre. El crowdfunding para mí es la mejor opción. Yo me he puesto un crono pero como se bloquea. No sé cómo voy. Vale. Y bueno, el crowdfunding yo creo que está ya bastante conocido, que la gente tiende digamos a confiar pero también es verdad que sobre todo en hardware y tal ha habido problemas en las entregas, etc. Incluso muchas veces se están parando campañas de crowdfunding casi al final porque no quieres meterte en el lío de fabricar lo que tenías que hacer o ves que la cantidad de dinero que tienes es o mucha o poca y no te quieres meter en el lío pero utilizas todo el proceso de la campaña para validar, para ver que realmente hay gente poniendo dinero por ello. Yo creo que podemos montar campañas de crowdfunding simplemente con una preventa en nuestra página web lo que pasa es que tenemos que dar algo especial es decir, o monto una edición limitada que se va a acabar y si no la pides ahora no va a haber más o vas a ser en B2B solo va a haber 10 bares en Madrid que van a tener mi producto van a tener mi cerveza por ejemplo y si no eres de esos 10 bares no vas a poder participar es decir, tienes que generar algún tipo de miedo a perdértelo para que la gente ponga dinero por adelantado y no te diga yo tío, muy bien la promesa del producto pero yo te voy a dar el dinero cuando esté el producto ahí tenemos que ofrecer algo con apps es más complicado en Startup Week hemos llegado a vender apps con un código y que la gente te pague por un código pero por ejemplo en apps todo el mundo tiene muy interiorizado que solo paga cuando está en su móvil cuando está en la store y cuando está usando su tarjeta es muy difícil validar digamos externamente y bueno pues también lo hacen otras marcas pues que a lo mejor hacen la edición limitada de camisetas firmadas por no sé quién y al final prevenden todo por ese miedo a perdértelo como os decía bastantes maneras de hacerlo y finalmente llegamos a lo que es la primera versión del producto que es estoy dando no solo la promesa del producto sino que ya estoy solucionando algo es decir ya realmente estoy con el cliente le soluciono un problema y por supuesto me paga por ello y ahí digamos que ya no hay no hay problema ¿cuál es la diferencia? pues que ese producto puede no ser el producto de verdad digamos del cliente hacia atrás por ejemplo el mechanical tark o lo sé concier algo que esté haciendo o que tendría que hacer tecnología lo esté haciendo a mano y a mí esto es una cosa que particularmente me gusta mucho porque creo que muchas de las cosas que van a hacer algoritmos de inteligencia artificial los puedes hacer tú con un Excel y un email y automatizando con Zapier y al final hacer la primera entrega de producto de verdad donde aportas valor y donde te pagan para los primeros 100 o 200 clientes esto también da cierto miedo pero creo que es un buen avance ¿por qué es tan complicado todo esto? porque nos da cierto miedo hay un poco de miedo a que sea demasiado mínimo a que sea demasiado cutre y luego es verdad y nos está pasando con muchos proyectos que hay algunas cosas que olvidamos y creo que por ejemplo en el libro se reflejaban bien que es el tema de usabilidad yo creo que cada vez los prototipos y MVPs tienen que ser más perfectos particularmente en móvil porque la gente te da 10 segundos cuando ve una aplicación para seguir para adelante o no todo el tema de diseño creo que tiene importancia porque cuando vas avanzando en hacer un poco menos mínimo ese producto o cuando vas entrando más con el cliente pues te empiezan a aparecer cosas de seguridad informática te empiezan a aparecer cosas de legal te empiezan a aparecer un montón de cosas que no estás considerando en la primera fase de producto mínimo pero que te vas encontrando por el camino entonces creo que el crecer eso es complicado y bueno creo que hay algunos ejemplos por ejemplo hicimos un Startup Week en una aplicación de taxis al menos salieron en Córdoba y en Málaga que al final MyTaxi se puede prototipar con un Excel con un formulario de dónde quieres ir a dónde quieres ir a qué hora quieres ir una era en taxi en grupo y otra taxi de mujeres con conductoras mujeres bueno pues captabas el cliente ahí no tiene sentido hacer un formulario de lo quieres utilizar o no es más fácil directamente hacer un formulario de dime a qué hora y lo hago y lo prototipas con cuando tengo a la gente llamo a un taxi le mando a la dirección y punto pero eso es una cosa que lo puedes usar en la fase experimento lo puedes usar en la parte producto mínimo vendible y lo puedes usar como producto mínimo mínimo viable durante unas cuantas semanas con unas cuantas decenas de clientes es decir que a veces estas tres cosas son la misma en otros casos nos ha pasado con un proyecto de Smart Jewels en el coworking de hoy pues que hicimos una validación de que a la gente le interesaba un colgante que tenía un NFC y que podías anexarle un recuerdo de un vídeo que veías en el móvil pero claro cuando empiezas a pedir dinero y estás pidiendo un producto que sitúas en lujo que son 100-150 euros la gente ya quiere una calidad la gente ya quiere un packaging la gente ese mínimo tiene que estar ahí porque una clave es que en el producto mínimo viable tiene que estar la propuesta de valor siempre yo no puedo vender lujo y luego dártelo en el producto mínimo viable en una bolsa cutre y a veces nos olvidamos también ese producto mínimo viable en meter el valor es decir que la propuesta de valor esté siempre aunque sea muy mínimo y en ese proyecto al final no queda más remedio para vender algo que fabricar las joyas aunque sean 20 aunque sea una edición pequeña pero no puedes vender un fake de la joya si quieres que la gente lo compre tienes un intermedio que es hacer un crowdfunding tienes un intermedio que es hacer una venta pero por ejemplo en ese producto nos dimos cuenta que las fotos eran fundamentales que las fotos requerían del producto final y que las fotos requerían de muy buena calidad para que la gente se lo creyera y pusiera siquiera una reserva del precio dependiendo de cuál sea el proyecto bueno pues el producto mínimo viable o la parte de hacer la mano puede tener mucho recorrido creo que particularmente cuando hay tecnología por detrás se puede hacer muy fácil a mano en otros proyectos estas fases están mucho más diferenciadas y probablemente ahí ese balance de las distintas fases lo que es mínimo lo que es viable es la gran pelea que tenemos cuando hacemos estos MVPs pero estamos en tiempo ¿no? bueno pues espero que hagáis productos y que lo hagáis lo más mínimo posible pero bueno que al final se convierta en algo viable y que se convierta en una empresa muchas gracias bueno gracias Vilgen no me termino de aclarar con los botones creo que ahora viene Pedro que nos va a hablar de bueno Pedro es el CEO de la Startup VisualEo y nos va a hablar un poco de su experiencia de como como yendo a Estados Unidos pues puedes también coger conocimiento ideas y bueno y renovarse un poco ¿no? así que bueno gracias gracias bueno pues muchas gracias a Singular y a todo el equipo que ha conseguido montar este evento y todo este proyecto que me parece muy interesante y bueno yo quería contaros un poco un caso personal de como yo lo hice con mis errores por supuesto y con algunas ideas que si puede ser útil para vosotros pues estaré encantado de que os puedan servir ¿no? entonces bueno pues el título que le hemos puesto es quemar las naves y empezar de cero en Silicon Valley entonces bueno yo os voy a contar yo tengo una experiencia como de emprendimiento como de unos 18 años 20 años monté mi propia empresa siempre una cosa que tenemos los emprendedores cuando empiezas el miedo siempre te lo quita más hacer algo de servicios consultoría o sea siempre sabes que puedes facturar casi al mes a los dos meses y yo pues estuve casi 15 años monté una agencia de marketing de video marketing hacíamos producción audiovisual y claro al final en la última etapa sobre todo trabajé mucho para emprendedores y es lo que realmente ahí me dijo esto hay que cambiar algo ¿no? y bueno este es un grupo de Facebook que se llama yo no silbo y canto por la calle por miedo a las gays y entonces esto es una una esto es una de las cosas graciosas que puso y bueno pero mira es verdad que nunca hay que hay que siempre estar pensando en un cambio o algo entonces yo hace dos años dejé cerré mi productora también ayudé a vender una empresa familiar y entonces me encontraba en un momento de volver a empezar de ver qué podía hacer y como había trabajado con muchos emprendedores pues tenía las ganas de hacer un producto de hacer un proyecto una startup y claro yo en ese momento decía ¿qué voy a hacer? ¿por dónde empiezo? ¿cómo lo hago? y me acuerdo que en una charla en el salón mi empresa que era un evento que se hacía antes en España todos los meses o sea en Madrid estaban estas tres emprendedores y alguien les preguntó ¿y vosotros la idea? ¿cómo surgió la idea? entonces las tres además comentaron cada una de su forma dijo es que nosotros no hemos tenido la idea o sea nosotros lo que somos es hemos desarrollado un proyecto pero ya habíamos visto la idea en otro sitio en otro país en otro lugar y dije oye mira ya está o sea tampoco hay que estar aquí inventando la rueda sino que a lo mejor puedes ver en otros sitios en otros lugares algo y te puede llamar la atención y puedes a partir de ahí crear la idea entonces bueno yo salí de esa presentación como muy motivado diciendo ya sé lo que quiero pero si lo miro exactamente no sé lo que quiero si lo miro en detalle iba muy motivado pero sin una base sin nada entonces lo que decidí hacer realmente es pues basarme en gente a lo mejor más sabia que yo y que habían vivido historias y que tenían frases que a mí me podían motivar y entonces se me ocurrió tuve la oportunidad en ese momento de que mi mujer tuvo la posibilidad de irse a conseguir un visado para estar un año en Estados Unidos yo cogí mis hijos como mi mujer y nos fuimos a vivir un año a Silicon Valley además tenía la suerte de que en Menlo Park tenía unos amigos que llevaban viviendo cinco años que nos ayudaron mucho a establecernos allí y entonces lo que hicimos fue un poco pues yo me dediqué a ver ver investigar probar cosas y una de las cosas pues es sobre todo yo antes en ese periodo anterior a ir hasta allí me dije voy a ver fórmulas muchas eran a lo mejor que había aprendido otras que yo las fui descubriendo pero aquí os las pongo las cuatro más que más me funcionaron una es la revista Inc que es como podía decirse que es la revista Emprendedores de Estados Unidos aunque hay otras Entreprenur y tal pero esta tiene una revista o sea tiene una vez al año tiene un número que es las 500 empresas de mayor crecimiento no quiere decir a lo mejor facturan un millón pero antes facturan 50.000 entonces las que más crecen están ahí y eso me sirve mucho para buscar como nichos y ideas interesantes luego hice un curso de cool hunting de cazar cómo cazar tendencias cómo ver a través de las analytics y de determinados datos cómo ver cosas temas algo que esté ahora mismo en boga y que pueda servir como una idea como algo en lo que poderte dedicar o un sector en el que poder estar un curso que hice de nichología que era muy de estos online que compré pero me vino muy bien para fuentes de información cómo buscar nichos una vez que a lo mejor has encontrado una tendencia y luego Domestika que bueno tuve la suerte de conocer además en un evento de iniciador y luego allí vivía en Silicon Valley el fundador de Domestika.org que ahora mismo pivotaron hacia cursos de formación de háztelo tú todo desde marketing hasta diseño y también lo usé mucho y bueno pues yo me fui para allá y estos son fotos que hice yo y que tengo en mi cuesta de Instagram pero yo realmente iba como en un sueño iba viviendo todos los días pero me encontraba mensajes o sea yo estas cosas me las encontraba por la calle de pronto fotos que los he puesto aquí pero que me decían algo como aquí tengo que empezar un poco a ver cómo salir adelante cómo ver ideas cómo ver cosas y todas estas fotos yo las las he querido poner porque eran como cosas que yo me encontraba mientras yo estaba en esa fase y era un poco por compartirlas en plan gracioso pero bueno al final la conclusión cuando llevaban medio año allí son estas dos cosas yo veo por un lado el tema de la gig economy economía bajo demanda todo lo que era la uberización de los servicios pero allí vi nichos que no estaban explotados como es Uber por ejemplo AirBnb cosas de ese tipo pero me pareció muy interesante y eso me dije algo tiene que ser de este lado y otra cosa el tema de blockchain me interesó mucho vi como las posibilidades que tenía lo conocí por primera vez allí y entonces bueno viendo eso dije bueno a partir de aquí voy a ver un negocio que yo pueda ver que esté funcionando en Estados Unidos y que se pueda traer a lo mejor a España o Europa y bueno pues como yo estaba solo también dije voy a empezar con de menos a más yo no soy técnico o sea que yo soy más de marketing de producto entonces pues eso os enseñaba antes lo de por ejemplo lo de doméstica yo me hice un curso de naming de doméstica donde saqué el nombre yo me hice mi propio logo empecé a validar empecé a hacer landing page empecé a o sea todo lo que estos maestros enseñan yo pues lo cogía lo aprovechaba y lo iba haciendo entonces pues bueno uno de estos temas me llegó a otro y al final encontré un proyecto que estaba funcionando en Estados Unidos y así ya lancé yo VisualEo o sea VisualEo es un proyecto que es algo que yo he visto que funcionaba en Estados Unidos y que lo voy a traer y bueno básicamente por contaros VisualEo es una herramienta que ayuda a las empresas a conocer el estado de un producto o de una propiedad a distancia y esto funciona de una forma que os cuento a continuación a través de dos pilares por un lado las personas nosotros estamos creando una red de verificadores de personas de confianza que están por todo el territorio nacional con un expertise desde peritos o ingenieros técnicos o ingenieros arquitectos técnicos gente que tiene una grama profesional y que tú en un momento dado a la hora de verificar un producto o una propiedad determinada ellos están en el lugar donde tú lo necesites no te tienes que desplazar y te lo pueden hacer y otro de los pilares es la tecnología blockchain o sea nosotros utilizamos blockchain para crear una evidencia digital porque además de poder conseguir que esa persona vaya allí tú además puedes certificar que esa persona ha estado donde tú le has dicho que no se ha equivocado de casa que no se ha ido a otro sitio que lo ha hecho en la fecha hora que tú se lo has pedido y bueno pues este proyecto al final pues funciona de la siguiente forma tú haces una verificación o sea tú solicitas que alguien por ejemplo tú estás en Madrid alguien en Granada por ejemplo acepta hacer una verificación allí de una propiedad se va hace las fotos hace el vídeo te da su opinión y en tiempo real a ti te llega esa información también con el tiempo aprendimos que también podía ser una herramienta de autoverificación a lo mejor un profesional quiere demostrar que donde está ahora mismo ha ocurrido una cosa o hay un problema lo fotografía se crea una evidencia y él puede demostrar que en esa fecha en esa hora pues eso ocurrió y eso era así pues muchas veces hay peritos que hacen pruebas de vidas que se compran el periódico del día y se ponen al lado del cristal roto y demuestran que el día del periódico ese cristal estaba roto pues a lo mejor esto es una cosa más tecnológica para ayudar en ese sentido y bueno pues al final vamos a bastantes sectores aunque ahora estamos validando sobre todo los dos primeros y el modelo de negocio pues es muy sencillo por una parte la autoverificación que hemos comentado antes la verificación con red de confianza o para empresas que quieran implementar este tipo de tecnología pues tenemos una API marca blanca donde también pueden hacer sus redes organizar sus propias redes de verificadores porque los tengan a lo mejor dentro de la empresa o porque quieran hacer el tema de blockchain para certificar fotos y bueno pues ese fue un proyecto que tuve la suerte pues de estar en el coworking de hoy en Lazarus en el tiempo en el que iba validando determinadas cosas porque yo sabía que funcionaba en Estados Unidos pero aquí es diferente es un mercado diferente tenía que ver cómo en qué sector concreto pero bueno aquí tuve profesores y compañeros que bueno me han ayudado mucho en este proceso y bueno esto es la guía el referente que este año tuve la suerte de estar entre las 50 startups más innovadoras y eso también es lo que somos las startups que también nos tenemos que empujar en este tipo de eventos o de suertes que te dan para darte a conocer entonces bueno luego también sin estar la tecnología todavía perfeccionada sí que me presenté a muchos proyectos o muchos concursos quedé finalista en el Open Talent ganador del reto BBVA inmobiliario también gané el premio CNP Star de una aseguradora francesa CNP Partners algunos premios más así que la verdad es que también te ayudan un poco sobre todo a darte a conocer y bueno pues una de las cosas sobre todo también que yo dejo aquí ahora para terminar sobre todo un mensaje es decir una cosa además está ahí Néstor que me acuerdo perfectamente el primer día de Lazarus cuando nos dio su primera lección hay un tema que ojalá pudiese repetirlo igual que lo dijiste tú porque a mí pero lo digo y luego me lo corriges pero es una cosa de decir tú puedes llegar a conseguir mucho dinero puedes hacer rondas puedes tal pero tu motivación no es infinita eso hay que tener mucho cuidado porque por mucho que tú intentes sacar adelante un proyecto hay un momento en el que el dinero a lo mejor lo sigues teniendo pero tu motivación o sea de un día a otro haces así y eso es muy importante al mismo tiempo saca adelante tu proyecto también tienes que intentar tener tu idea y que nada te o sea sí aceptar críticas aceptar la situación de todo pero también un poco tener una mentalidad un poco fuerte para aguantar todo eso y bueno pues al final quería acabar con este chiste gracioso porque es verdad que cuando tienes una startup siempre tienes unos amigos que le gustaría estar en tu situación porque ellos llevan 20 años trabajando en una consultora de no sé qué o llevan tal ya no lo ven pero siempre te buscan como la a ver por dónde cogeas o y siempre están diciéndote un poco y cómo vas y ya facturas y ya no sé qué entonces yo me imagino como Wally que siempre dice joder todo el mundo quiere saber dónde estoy pero no me pregunta cómo estoy pues es igual si tenéis compañeros que han dado el salto y están en ese momento pues también de vez en cuando no le preguntéis esas preguntas tan de datos sino a lo mejor oye cómo estás cómo tal porque a lo mejor eso es lo que lo que les ayuda también un poco a seguir adelante y bueno como no me han hecho ninguna es que no me he pasado o sea que voy bien y nada pues pues espero que esto pueda servir un poco a alguien y encantado y muchas gracias por la invitación gracias bueno pues ahora damos paso a Javi de la Torre que nos va a comentar un poquito del área de financiación y todo esto Javier es CEO en Lean Finance y bueno es de las personas que conoces por referencia y que al final pues yo por ejemplo en el área de financiación siempre me ha costado mucho encontrar gente digamos que pueda conocer en el mundo de las startups era un perfil que normalmente no conocía y la verdad que cuando me llegaron referencias de él pues me interesó un montón y enseguida y enseguida fue súper interesante conocernos entonces bueno os dejo con él después de Javi viene Néstor Guerra que está por ahí y después de eso pues ya nos vamos a la cerveza en principio vamos a ir bien de tiempo todo lo había hecho fenomenal así que muchas gracias Buenas tardes gracias por venir gracias a la organización y bueno a quien no me conozca que creo que sois todos prácticamente pues me dedico particularmente a las finanzas para startups son dos básicamente son dos tareas únicas exclusivamente dos tareas que es buscar recursos y utilizarlo de manera esbelta de manera Lean y con eficiencia y racionalidad fuera de eso hay muchos otros detalles como utilizar criterios financieros como rentabilidad solvencia o liquidez pero básicamente son esas dos cosas entonces habitualmente me encuentro trabajo especialmente con emprendedores ya sean desde que no han constituido la sociedad o que llevan ya diez años con su startup porque ellos mismos piensan que siguen estando en una startup y a mí me encanta que sigan pensando eso porque están todo el día innovando se están moviendo siguen vivos entonces siempre en fases iniciales me encuentro con Javi que no encuentro pasta nadie me escucha y y no soy capaz de levantar proyecto eso es lo habitual yo os quería preguntar si creéis que es complicado encontrar dinero o si creéis que hay dinero en España ahora mismo disponible no sé creéis que es complicado fácil entiendo que se puede pensar que es complicado porque realmente lo es pero llevamos creciendo la inversión en startups de manera bueno no lineal tampoco exponencial pero anualmente el año 2018 fue el récord de inversión en startups basta en teoría ahí de hecho aumentó y disminuyeron el número de inversiones es decir la inversión media aumentó hay menos proyectos según los inversores interesantes donde meter la pasta entonces ¿qué pasa? que hay más pasta disponible para menos proyectos entonces los inversores se están profesionalizando cada vez son más antes te da literal con un powerpoint que se dice mucho pero es que es cierto explicando la idea en muchos casos entraban ponían 50 60 100 hasta 500 es lo máximo que he visto ya no ocurre o ocurre menos o si ocurre es de alguien cercano a vosotros no es habitual que un tercero sin que vosotros tengáis una reputación una credibilidad os ponga 200.000 euros sobre la mesa es muy poco probable entonces ¿qué creéis entonces? hay pasta ahí lo que pasa es que se suele destinar en estas dos fases en crecimiento y en expansión eso es lo habitual en estos momentos vosotros sois fundadores o cofundadores trabajáis en startups ¿podéis levantar la mano quienes estáis en startups? vale de los que habéis levantado la mano ¿cuántos estáis en estas dos etapas? ¿no hay nadie aquí? ¿Néstor? entiendo que el resto bueno ¿cuántos estáis en SID o en Early Stage? ¿en IDEA? ¿Presist? lo habitual es que cueste más levantar dinero aquí y habitualmente los emprendedores muchos de ellos el perfil clásico sería varón menor de 35 años con estudios superiores y con menos de 10 años de experiencia laboral en muchos casos muchos son han vuelto a emprender vienen de un proyecto fracasado entre comillas otros ya son primerizo lo habitual es que además que me lo encuentro cada día me llegan formularios de contacto de gente que está buscando particularmente financiación a través de ENISA eso es lo habitual que conocéis ENISA la entidad eso es lo más habitual anteriormente en los años 16 hasta atrás yo empecé a trabajar con ENISA en el año 2010 pues daban dinero sin facturar teníais una idea teníais un equipo directivo levantabais algo de pasta y ellos si erais jóvenes emprendedores duplicaban o aportaban el mismo capital ya en la práctica no está funcionando así si queréis un ENISA al menos facturar 50.000 euros al año si no prácticamente no se concede de hecho como la tasa de morosidad de las líneas jóvenes emprendedores ha aumentado hasta el 70% pues están penalizando particularmente esa línea se ha comentado abiertamente que es un cheque en blanco ¿qué pasa? que cuando se enteran los que dan el dinero de que la gente piensa que es un cheque en blanco pues no sueltan el dinero y están dando el dinero a los que están en crecimiento y en expansión no solamente los inversores ponen pasta en esta etapa sino que también las entidades públicas están financiando estas dos etapas porque principalmente no alcanzan el break even no están en números negros no generan resultados positivos entonces cada vez aunque haya más dinero cuesta más trabajo conseguirlo es muy habitual también que que el emprendedor no sé si es vuestro caso no hable con clientes potenciales pide dinero ajeno es muy habitual no está dispuesto a emplear dinero propio trabaja en una tercera para una tercera empresa es decir no dedica el 100% de su tiempo al proyecto pero pone la mano por delante entonces no es nada no estoy hablando de casos aislados estoy hablando de la gran mayoría un 60% aproximadamente cumple ese requisito entonces nos encontramos con que no se quiere emplear al 100% no quieres dejar tu trabajo tampoco quieres poner pasta no facturas no tienes la SL constituida pero sí pones la mano aquí entonces lo que lo que está ocurriendo es que si los inversores están profesionalizando los emprendedores estamos obligados a hacerlo también tenemos que ir siguiendo ese paso y no podemos quedarnos atrás lo habitual yo siempre lo que recomiendo porque vengo de estoy en contacto directo con startups soy miembro de consejos de administración de comités de dirección he participado en varias empresas al final es probar con tu propio dinero de manera muy muy barata cuanto más barata mejor no sé una gran idea no necesita de grandes recursos para empezar sí para hacerlo crecer pero para empezar y testar no hace falta se pueden hacer pruebas puedes gastarte 500 te puedes gastar 1000 5000 euros la realidad es que para empezar un proyecto y al final encontrar algo que de verdad el cliente quiera de los proyectos que están llegando a mi empresa 20.000 o 30.000 euros no te los quita nadie entonces antes de emprender hay que valorar si estamos dispuestos a emplear tiempo y 20 o 30.000 euros en lanzar nuestra idea y si no a lo mejor esto no es para nosotros que no pasa nada pero saber que se está dispuesto a eso porque cuando te conoces te puedes entrar con alguien delante explicarle tu proyecto y vendérselo bien porque hasta entonces no te lo has creído y si no te lo has creído es muy complicado que te lo puedan comprar en función en función de la fase en la que os encontréis podéis estar trabajando en la idea en el producto en la idea y el producto podéis dar marcha atrás esto prácticamente es transversal incluso hay startups que levantan pasta por ejemplo la gente que un proyecto muy famoso on track no facturaban y levantaron mucha pasta venían de sin delantal de dos exis seguidos es normal que la gente ponga pasta ahí el emprendedor tiene una reputación pero no es lo habitual no es lo que se encuentra cada día entonces si hay si se empieza con recursos propios y se tienen métricas y se trabaja después si te escuchan y si tú hay que persuadir también a gente cercana que confíe en vosotros si no persuades si no eres capaz de persuadir a tu padre a tu tío a tu amigo a tu compañero de curro del Santander probablemente es que tu idea la gente siempre dice cosas amables si es que lo estaba creo que no serás tú te dicen cosas amables no lo que realmente piensas cuando hay que pagar ahí es cuando de verdad es el negro y el blanco entonces pues tengo la boca más seca disculpadme entonces cuando trabajas en la idea sacas números haces entrevistas y alguien ya pone pasta te quiere poner pasta entonces cuando hay que buscar fuera sería la siguiente etapa y después busca pasta en Enisa por ejemplo o busca el grupo de autodenominados Super Business Angels como pueden ser los más famosos en España serían quizá Encomenda y Seed Rocket Seed Rocket desde el punto de vista es de mis favoritos entonces lo primero que hay que hacer es saber cómo somos ¿tienes la SL constituida? ¿tienes la SL constituida pero no facturas nada? ¿tampoco tienes métricas o tienes pocas métricas? ¿ni siquiera has incorporado a nadie al equipo? ¿tienes el equipo completo? me estoy encontrando por ejemplo en las solicitudes desde Enisa la crítica principal era que había mucho personal técnico y poco perfil de negocio con experiencia poca gente senior implicado en proyectos de emprendimiento y estaban echando en falta ese tipo de proyectos entonces el equipo tiene que estar equilibrado tiene que haber una balanza y por supuesto dejar el 100% dedicar el 100% al proyecto ¿lo dedicas o no lo dedicas? entonces este pentágono lo he hecho yo que puede ser un hexágono depende de muchas de todas las cuestiones pero cuantas más partes del pentágono cuanta más área del pentágono se ocupe más preparado puedes ir para levantar una ronda lo mismo no hace falta constituir una SL para validar una idea o para testarla puedes empezar así y después ya cuando vayas a empezar a gente que quiera pagarte por ello ya puedes constituir la empresa lo que ha hecho por ejemplo Fernando de presentarse un montón de concursos eso está genial cuando facturas poco porque consigues notoriedad si consigues notoriedad y te sientas también delante de los inversores pues es que estás más dispuesto a meter dinero en tu empresa y a mí me encanta utilizar cuando es un dispositivo el tema de la preventa Keystarter a mí particularmente me gusta mucho porque si el producto realmente es bueno la gente está dispuesta a pagarlo y a mí si se hace un buen vídeo corporativo y se colocan los primeros puestos de Keystarter a mí particularmente es una manera muy buena de anticipar ventas a mí es de las cosas que además es un test sabe si la gente está dispuesta a pagarlo o no está dispuesta a pagarlo y en la gran mayoría de las ocasiones no toca el emprendedor o los emprendedores no tocan los canales ni distribuidores entonces ni siquiera saben cómo van a vender su producto eso es muy habitual también y últimamente se está hablando mucho de las aceleradoras e incubadoras porque en España han nacido como setas así que si es conveniente si se ve acercados a incubadoras a mí principalmente o aceleradoras a mí particularmente me gusta lanzaderas hay mil buenas malas regulares de todo tipo entonces si vais para allá simplemente que tengáis cuidado con el equity porque no tenemos para pagar en efectivo es evidente no hace falta ni explicarlo y al final acabas dando equity a gente que quizás no esté en tu proyecto a largo plazo o se negocia no muy correctamente la valoración premona y de la empresa y al final puede ser un lastre para rondas futuras simplemente eso ¿vale? así que si estáis buscando financiación y estáis en una etapa early simplemente intentad ocupar todas las partes del pentágono y nada más muchísimas gracias bueno gracias Javi pues bueno ya que era solo una charla de Néstor Guerra bueno agradecer muchísimo a Néstor por el esfuerzo porque además estaba por ahí no sé dónde estará ahora pero le ha costado bastante venir y se lo propuse y la verdad que es súper agradecido y bueno no sé de qué nos va a hablar porque hemos estado ahí debatiéndolo un poco a última hora de entrevista problema y si puede también que nos cuente un poco el por qué no debemos utilizar validación que yo creo que también es un tema interesante así que bueno muchas gracias gracias bueno buenas tardes a todos tardes terribles que tenemos ha sido una pesadilla pasar por la M30 hoy he pasado por cuatro accidentes o sea accidentes de lluvia ya sabéis esto es de pero bueno horrible enhorabuena primero a todos por ayudar a esta iniciativa creo muchísimo en la divulgación creo muchísimo en compartir conocimiento creo que es importantísimo llegar a emprendedores y más allá de emprendedores es verdad que lo que me propuso Fernando es bueno habla un poco de todo el tema de entrevistas es un tema interesante pero no voy a hablar de entrevistas no voy a hablar de entrevistas bueno voy a intentar tocar algo del tema pero quiero tocar y perdonar si suena un poco agrio no pretendo serlo ni mucho menos pero sí que es verdad que cuando trabajamos como startup y Javier ponía puntos muy interesantes ahí nada es como lo pintan realmente efectivamente uno no puede emprender sin dinero uno no puede por mucho que quiera es imposible hace falta poner dinero y lo más probable es que lo pierdas todo todo quiero decir todo o sea hasta el último euro que te imaginas y los emprendedores tenemos una capacidad infinita de tragar mierda tragas mucha mierda aguantas mucho mucho más de lo que puedas imaginar y cuando crees que has tragado toda la mierda que podías tragar descubres que puedes tragar más es brutal y yo he visto situaciones dramáticas dramáticas nadie ha muerto de hambre ¿vale? pero situaciones de perder a la pareja esto ocurre desgraciadamente de perder todos los ahorros que tenías de perder tu paro esto es muy típico también te han despedido pierdes tu paro entero y se acabó y he visto situaciones tan dramáticas como tío tengo la idea he valido todo pero no encuentro nadie para desarrollar el producto y me manda una consultora que me lo haga y me cobra 50.000 pavos tío o sea estamos locos y ese tipo de cosas las descubres pues así así que me gustaría el día de hoy compartir con vosotros aunque hablaré de entrevistas y lo prometo me gustaría tocar algunos puntos en esos 15 minutos que tengo así que mi primer punto que quería tocar el día de hoy no es este esto es bien sabéis esto pretende simular lo que acabo de decir ahora mismo es la maldición de Sisypho ¿conocéis a Sisypho? es terrible bueno Sisypho fue un pobre chaval que le caeron las maldiciones de los dioses tuvo un lío con una semidiosa y claro es que eso es movida hay que tener cuidado y entonces le castigaron con algo terrible como bien sabéis a Sisypho le castigaron levantando una roca enorme durante toda una montaña imposible y en cada ocasión que la subía ocurría un acontecimiento radicalmente diferente que hacía que se le cayera la roca caía abajo pero Sisypho no podía hacer otra cosa que bajar y volver a subirla es una metáfora tan acojonantemente hermosa para describir a los emprendedores efectivamente no hay ningún patrón no hay ninguna regla no conozco el mecanismo en el cual podamos repetir el éxito de alguien joder si yo os juro que si yo supiera y le hemos dado muchas vueltas a esta mierda si yo supiera que repitiendo A, B y C conseguimos algo joder a mí me o sea me encanta Madrid con lluvia ¿sabes? pero estaría en las en las en las en las en las galápago pero no es así la verdad es que éxitos del pasado no garantizan éxito del futuro desgraciadamente no podemos replicar las cosas hay tantas variables tantas variables y es verdad que Wilgen nos hablaba muy bien de todos los experimentos y los MVPs pero hay tantas variables que es tan difícil en ocasiones entender la causa efecto de un fenómeno que te ha ocurrido y cuando te compra uno y que parece que te van a comprar dos después no te compra nadie y te preguntas joder ¿por qué? o sea es complicadísimo solo dolor y sufrimiento encontraremos en este camino y nadie se acordará de nosotros cuando tengamos éxito solo quiero dejarlo claro ¿vale? una vez que estamos aquí cosas que quiero compartir la primera sin lugar a duda es que el principio no siempre es el principio una cosa que hemos aprendido es que nunca hay que empezar por el producto nunca y os lo dice un ingeniero que por cierto he programado toneladas de líneas de código que he desplegado he colado en producción y de puta madre y corrían y tal y cual y no han usado nadie así que cuando uno quema meses de su vida o años haciendo código que nadie usa se da cuenta de que empezar por el producto siempre es la peor opción de todas y en ocasiones lo tachábamos de producto mínimo viable que hostias decíamos que era el producto mínimo viable constantemente no estamos haciendo el producto mínimo viable en iteraciones incrementales o sea fatal ¿por qué? porque hay una cosa que no te dice nadie que es que cuanto más haces el producto menos quieres cambiarlo cuanto más tiempo y esfuerzo le dedicas a algo más te cuesta cambiar eso que estás haciendo y eso no se ve o sea no se ve de manera clara o no hay un joder no hay un mecanismo fácil para ver eso en perspectiva o sea lo ves cuando lo cuentan bueno hasta los psicólogos tienen un nombre para esta mierda lo llaman sesgo por coste que es te cuesta mucho más dejar la mierda que estás haciendo que cambiarla por algo que tiene más sentido yo fui mentor de una startup por favor aquí se habla del pecado pero nunca del pecador me acuerdo que habían sido participados por unos 300k aproximadamente era como hace 4 años o 5 años ellos estaban haciendo un tema de bueno streaming video streaming pero para B2B ¿vale? video para colocar y tal y cual bueno llevaba más o menos un año desarrollando eran como 8 personas más o menos que recordar eran 8 personas bueno pues uno de los inversores que conozco y tal me dijo joder echenles una mano porque todavía no he hecho interacciones en el mercado me están diciendo que claro que hay que hacer algo mínimo en el mercado para que claro pero lo mínimo es que tenga que hacer la transferencia del video tal así que están haciendo muy básico pero claro llevan casi un año desarrollando entonces me acuerdo que cuando llegué con ellos todos muy majos y tal hicimos algunos experimentos algunas pruebas algo muy básico sobre todo para el B2B que es más complicado hacer experimentos así que fueron más entrevistas tal pero lo que descubrimos en las primeras interacciones de una forma como muy clara es que el problema que queríamos resolver no era importante o no estaba en el top 10 fíjate ya no digo en el 3 el top 10 de cosas que eran claves importantes en los presupuestos que tenían estas compañías y de hecho ninguna bueno nos dijo que ninguna tenía presupuesto para ese tipo de soluciones actualmente en años futuros no se sabría pero actualmente no cuando supimos todo eso nos sentamos con el consejo y lo que dijimos fue bueno tío o sea esto no lo quiere el cliente yo me acuerdo que el fundador dijo que fuerte tronco ¿no? o sea la peña es la hostia pero si es que realmente la están cagando pero bueno ya que estamos aquí acabamos el producto ¿no? ¿o qué? eso fue lo que dijo en aquella mesa eso tiene un nombre se llama Sego por Coste y os digo una cosa yo también lo he sufrido yo también he dicho no tío habrá que acabarlo aunque no tuviera sentido así que lo primero que voy a recomendaros yo lo hice un tío que viene de producto es que lo primero que no tienes que hacer es el producto porque si haces el producto estás atrapado y porque si haces el producto será mucho más fácil muy difícil modificarlo así que esto de no hagas el producto para empezar es una buena recomendación y hay muchas formas para no hacer el producto pero aprender de las cosas lo que pasa es que aprender es amargo porque aprender te da la sensación de que no avanzas pero hacer producto da la sensación de que avanzas porque haces despliegues sprint vas teniendo funcionalidades la gente lo ve y dice ah coño ahora se puede hacer tal tienes la sensación de que hay un progreso pero cuando estás aprendiendo cosas no tienes la sensación de progreso entonces parece que te estás estancando y eso es una mierda ¿por qué? porque te quema la moral o sea que Lean Startup es lo peor que han inventado en el mundo porque cualquiera que esté aplicando el proceso razonablemente bien se quema en cuestión de un mes y medio o dos es terrible ¿por qué? porque a nadie le gusta descubrir que su idea es una puta mierda y menos en un tiempo en el cual todavía tu idea es como pequeña frágil y que te revienta más todavía y eso es lo que suele ocurrir en un principio así que las entrevistas yo siempre digo que lo mejor bueno no lo digo yo lo mejor siempre es esto de identificar tus hipótesis y empezar a hacer investigaciones lo que pasa es que las investigaciones hay de muchos tipos hay dependiendo de las hipótesis porque hay hipótesis de carácter exploratorio hay hipótesis de carácter descriptivo hay hipótesis de carácter correlacional por ejemplo una hipótesis de carácter descriptivo es algo así como creo que mi cliente hace esto bueno eso lo puedo validar con algún tipo de investigación más observacional ¿no? se llaman investigaciones de carácter no experimental eso quiere decir que puedo hacer entrevistas pero hay hipótesis que no se pueden validar con entrevistas porque por ejemplo una hipótesis de carácter correlacional sería algo así como, creo que mi cliente va a hacer esto cuando yo haga esto. Creo que mi cliente tendrá interés cuando vea esta propuesta. Creo que mi cliente va a pagar esas correlaciones con entrevistas. No puedes resolverlas. Así que te metes en el producto. Y en ocasiones ese es el principio del fin. Así que, bueno, yo, primera recomendación, creo que en las entrevistas vamos a aprender muchas cosas antes que el producto, pero las entrevistas son amargas, son un rollazo en general, y en general sueles engañar con ellas mismas. Porque, ¿sabéis? Esa es la segunda recomendación. Para hacer todo esto de las experimentaciones, los tal y tal, he de decir lo segundo que hemos aprendido. Que somos los peores para hacer este curro. Los peores. O sea, si hay alguien malo para hacer el curro de investigación de una idea, joder, es el tío que tiene la idea. Porque, no me jodas. O sea, es lo peor. Pero claro, no vas a coger ideas de otros para validárselas. Así que, es una trampa en sí mismo. Así que, conocí una startup que lo que querían hacer era un tema de maletas conectadas a internet. Maletas a internet de las cosas, ¿vale? Y tú dirías, yo también la veo a quien la quieren. Bueno, pues ella tiene un discurso muy sólido. Decían algo así como, joder, pues para saber dónde está tu maleta cuando no está contigo. O saber si alguien te abre la maleta. De hecho, razonaba muy bien su discurso diciendo, en los aeropuertos hay negocios que se dedican a plastificar las maletas a 10 pavos o 15 pavos, una barbaridad de esta. Y es un negocio interesante porque la gente quiere proteger la maleta y que no se la abran. Y yo puedo poner un sensor, un detector, no sé qué, conectado a 3G, tal y cual, toda la movida. ¿Qué pasó? Pues fijaros, una de las primeras hipótesis que vimos como más críticas y más inciertas, porque, claro, su idea era, necesito 100.000 pavos para hacer unas 25 o 30 maletas, meterle los sensores, se los hago yo, meto los sensores, se los coso yo, tal, no sé qué. Pero antes de hacer eso, lo que dijimos es, vale, hipótesis y cuál era más crítica. Y una de las que se ve más críticas y más inciertas era qué es lo que pasaba en el aeropuerto cuando el tío deja la maleta en las cintas del aeropuerto, ¿no? Porque, jo, ahí te pueden meter droga, hay conexión a internet ahí, ahí se puede conectar algo, algo le pasa a la maleta, no tienen ni idea. Así que fueron a hablar con un director de calidad de AENA. Y hablando con el director de calidad de AENA, les dijo el tipo, a ver, a ver, contadme la idea. Sí, sí, mira, es una maleta que está conectada a internet, tú coges tu teléfono móvil, lo tienes vinculado, lo tienes reposicionado, y entonces de tal forma que dice, espera, 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 espera. Quiero que sepas que en la bodega de un avión no puede nada conectar a internet, ¿eh? Ni en el despegue, ni en el aterrizaje. Con una muestra en igual a uno, descubrieron que su producto, no dejaron el proyecto, ¿eh? Descubrieron una cosa que afectaba su producto, joder, de pelotas. Porque tenían que modificarlo de una manera brutal. No es que no hubiera una oportunidad de negocio, es que, joder, esto se nos había pasado por alto. Uno nunca puede quererse más listo que el resto del mundo, porque en ocasiones descubres cosas que son muy tontas, pero ni a ti, perdón, quiero decir, ni a mí, como mentor de esas tartas, se me había ocurrido. Esa gilipollez y eso que viaja en avión un rato. Imagínate que eso te toca con 100 maletas fabricadas. Pues ya está, líquidas. Así de fácil se hace. Líquidas automáticamente. Entonces, este tipo de cosas, eso de descubrir las cosas que necesita el producto antes de hacer el producto, es el camino más amargo. Y ahí tiene que ver tanto con las entrevistas, ¿no? Las entrevistas, es verdad que las hacemos con trampa en ocasiones. Por eso somos los peores. Mirad, una cosa que he aprendido es que las... Ah, pensaba que nos iban a cerrar yo. No, no, no. Que se iban a casa. Había tres recomendaciones para hacer entrevistas. Y después recomiendo un libro, ¿vale? Un libro que me ha gustado. Que es gratis. Así que lo bajáis también. Primera cosa. Cuando hagáis entrevistas, lo primero es intentar descubrir las cosas sin condicionar a la persona. Pero claro, ¿cómo evitas condicionar a la persona? Pues en general lo evitas sin contar la solución. Por si se cuenta la solución, claro, tú imagínate a la peña, ¿no? Llega un joven emprendedor que le brilla los ojitos, que llega con un discurso algo así como ¡Buah, ha dejado mi curro para hacer esta movida! Llevo un año currando con esto. Es una aplicación que yo que sé, que salva vidas y que, no sé, que te encuentran en un bosque cuando te pierdes y que cuando la gente sale a correr se pierden los putos bosques y con eso te encuentras y el tío ¡Ah, qué interesante! Sí, claro, y que además tiene tips para poder sobrevivir en el bosque. Vas aquí, menú, ahí, menú, yo qué sé, tengo sed, sed, y vas ahí, vas al menú sed y dice ¡Vete al suelo! ¡Rasca el suelo! ¡Cógela raíz! ¡Chúpala! Y ahí bebes. O cosas también... O sea, y claro, la movida que tienes es que ¿qué te va a decir el tío? ¿Qué opinas de mi idea? La gente no es una hija de puta, la gente es súper enrollada, así que te dice cosas como a ver, chico, está muy bien pero le faltan cosas. Vale, eso tiene un nombre, se llama condescendencia y la condescendencia apesta. Apesta a emprendedor, apesta a egos, apesta a todo lo que apesta. Así que, primera recomendación cuando hagas entrevistas no hables de tu solución porque nadie te va a decir ¡Menuda puta mierda, chaval! Le vas a ir a tu casa a cagar. No te dicen eso exactamente. Te dicen cosas como vale, falta mucho, pero vas por buen camino, tiene muy buena pinta ese tipo de mierdas. Así que, cuando os digan esas cosas, vamos mal. Segunda recomendación, cuando hagas entrevistas no hables del futuro. El futuro no existe. Pero no existe yo porque yo soy un cabrón. No existe por definición. El futuro es una proyección imaginaria desde el presente. No tiene sentido. De hecho, tenemos un sesgo horrible que es pensar en el futuro. Ya sé que esto suena como muy... Pero, fijaros en la reflexión, pensar en el futuro desde el presente marca un sesgo porque das por supuesto que el futuro será en el mismo contexto que tienes en el presente. Cosa que puede ser profundamente falsa. Puede ser que el día del futuro tú tengas otras necesidades o motivaciones o no tengas dinero o tu contexto cambie radicalmente o nos hayan invadido los extraterrestres, yo qué sé. Así que, pensar en el futuro con esos términos en general suele ser complicado. Llevo 15 minutos, me dice mi reloj. Cinco más y ya acabo. Me queda solo una slide. Tranquilos. Y, ah, al tema. Entonces, es verdad que en los futuros y los condicionales, el condicional es la típica estructura verbal para quedar de puta madre sin comprometerte a nada. Así que, cuando preguntas cosas como ¿te gustaría bajarte esta aplicación para no perderte los busques? La gente contesta algo así como ¿me gustaría? Vale, pues es una respuesta supuesta. A una pregunta supuesta no avanzamos, joder. Estamos en el mismo punto otra vez. Así que, no habléis nunca ni en futuro ni en condicional. No tenemos, o sea, razonablemente hablando no tenemos ni puta idea de qué puede pasar. Ni idea. E intentar predecirlo creo que es un desgaste mental, psicológico y fisiológico sin parangón para después no encontrar nada. Así que, hablamos siempre en pasados y en presentes. Intentamos entender exactamente qué pasaba en el contexto del cliente y qué frecuencia de problema. Pero eso no quiere decir que me muestre siempre todas las cosas. Que yo entienda el problema no quiere decir que mi solución le atraiga al cliente para resolverlo. Así que, las entrevistas es un mecanismo que me ayuda a aprender cosas pero no todo. Ah, la tercera recomendación que doy para hacer las entrevistas, así cumplo el papel de la idea de colaborar de entrevistas, es, es verdad que cuando hablas de problemas, sobre todo en el B2B, que hemos hecho muchas entrevistas en B2B, el cliente ya, cuando el problema le jode y le afecta, suelen tener ya ideas de soluciones. Pues cuando te cuentan esas ideas, ni puto caso, ni puto caso. Porque, ¿qué hemos aprendido? Que lo importante no es que el cliente te cuente la idea para resolver su problema. ¿Por qué? Porque eso lo cuenta él y puede ser interesante para él, pero tiene que ser también interesante para nosotros. Porque no todos los problemas merecen la pena resolverse. Bueno, dicho así es, o sea, mejor dicho, no todos los problemas que existen en el mundo resolverlos es un negocio. Mejor así. O sea, pero, lo que quiero deciros es que muchas veces te cuentan, lo que tienes que hacer es una aplicación para cuando la gente salga al bus que se pierda, una aplicación. Entonces, tú coges esas mierdas pensando qué es lo que tienes que hacer. Y no, lo importante en una entrevista es entender la verdadera motivación de expresión de esa solución. Ya veremos si yo después quiero resolver ese problema o no o en qué términos quiero resolverlo o si merece la pena hacerlo. Pero no necesariamente coger la idea. Pero, ¿qué pasa? Que en ocasiones en el chotón, en el B2B, cuando un cliente te dice, joe, lo que yo quiera y te pagarías 5.000 eurillos, entonces te tiras como un perro de presa. ¿Por qué? Porque tienes hambre, joder. Y el hambre es horrible. Porque el hambre hace que ese cigata que está en el suelo, mierda, se pueda limpiar. Y me puedo hacer una caladita. Así que, esto del hambre es terrible porque pierdes la proporción de las cosas y la razón de las cosas. Y claro, 5.000 euros cuando tienes 300 en tu cuenta bancaria te suena a una millonada. Y entonces dices, joder, es un mesecillo de curro, tío, y no lo quitamos. Y es verdad que ahí sueles acabar en el modelo consultora. Que no está mal, porque hay que comer a los niños y esas cosas, pero la realidad es que todo el mundo queremos el producto de gloria, porque el producto es lo que tiene la gloria. Así que mi recomendación es que siempre lo hagáis en pasados y en presentes para intentar no tener ese tipo de sesgos. Y ya para acabar, me gustaría la última de todas que es esto de tener miedo no siempre es lo más prudente. Es verdad que los emprendedores somos unos acojonados. La gente dice, no, somos valientes. No, los valientes mueren automáticamente. O sea, los acojonados sobrevivimos. Hay que ser un acojonado en la vida. Pero un acojonado de verdad, de esos que dicen, tú primero, por favor, aunque sea una mujer, da igual, tú primero, ¿qué pasa? O sea, el tema de esto es entender muy bien que el miedo nos hace buenos, ¿de acuerdo? Y tener miedo a veces tampoco es muy prudente. Hay un equilibrio muy raro con todo eso. ¿Por qué? Porque lo que hemos aprendido o lo que hemos descubierto es que cuando uno sale a hacer cosas al mercado y en ocasiones encuentra algo, tener el valor de decir que estabas confundido y que posiblemente lo correcto era otra cosa, eso sí que hace un salto significante. Y es verdad que no es fácil ir haciendo esos ajustes, esta manera de pivotar o entender dónde está la oportunidad. Es verdad que muchos negocios que hoy conozco que facturan 8 millones o conozco uno que factura 12 millones hace un fiscal de 12 millones el año pasado, que me encanta porque empezaron siendo papeles conmigo en la mesa y eso es como muy motivante. Reconozco que no fueron nada de lo que se planteó en aquella mesa en un inicio. Así que es muy normal que haya muchos ajustes y es verdad que en este contexto de tanta incertidumbre aunque todo falle y todo sea una mierda de alguna forma o de otra hay vida después de una startup y hay más oportunidades más de las que podemos llegar a observar. Así que esto de tener miedo no siempre no siempre es lo prudente es verdad que nos hace tener el valor en lo más difícil que es que no es tirarse al abismo eso es de gilipollas. Ser valiente significa aceptar que quizá la habíamos cagado. Eso es ser valiente. Ser valiente quiere decir que posiblemente tengamos que coger otro camino y decíslo a tu equipo. Ser valiente es mostrar la métrica que huele mal a todo el equipo a toda la gente. Tíos no funciona esta mierda. Eso es ser valiente. Ser valiente no quiere decir venga lánzate y hazlo. Eso es ser gilipollas claro. Así que mi recomendación es que entendáis el valor donde tiene que entenderse. No hace falta ser valiente o sea no hace falta descubrir lo hondo que es el río con los dios perpredante para decir que eres valiente. Hay formas muy inteligentes. Lean Startup acelera la cobardía porque realmente lo que hacemos es probar cosas. Vamos probando no lo lanzamos sin sentido. Así que hay que entender bien esto de tener miedo. y tener miedo tiene que ver con mucho más interno que externo con mucho más de las cosas que realmente todo esto que se llaman métricas de vanidad y que las conoceréis bien eso es ser valiente luchar contra esas. Ser valiente es aceptar que no tenemos dinero para empezar así que tenemos que ahorrar así que habrá que currar para después ahorrar y después lanzarnos y a ver qué pasa. así que me ha dolido pobre móvil así que en cualquier caso yo recomiendo dos libros uno que ya conocéis que además hablamos del título que me acuerdo que por teléfono lo hablamos no es que la palabra validar me desagrade tanto pero es verdad que tiende a confundir y ya solo con un último cascarrillo en la conversación que último es por teléfono y bueno la aportación mínima que he hecho al libro que estáis lanzando al ebook es verdad que la palabra validar me huele mal siempre ¿por qué? porque da sensación que el objetivo de la startup o el vendedor es salir a la calle a validar y a refutar lo que tenías en la cabeza que era cierto así que no te preocupes cuando salga encontrará cualquier mierda que confirme su locura y hará lo posible para que ese discurso sea válido así que no queremos validar nada lo que queremos es descubrir cosas que no habíamos contemplado cosas que no sabíamos cosas que afectan porque la incertidumbre son todas aquellas cosas que no sabíamos que no sabíamos estas son las que más joden así que cuando antes descubras lo que realmente no sabías antes sabes definir qué camino hay que llevar pero claro a eso a nadie le gusta porque lo que realmente nos gusta a los emprendedores mierda es hacer producto así que difícil dicotomía esta entre descubrir y ejecutar yo sé que soy el primero en que divulgo y cuento estas cosas y el libro yo creo que lo hace muy bien lo hace que me da muy práctica y muy aproximada pero ni yo mismo lo hago bien ni yo mismo lo hago bien porque sí que trabajo con una startup y estoy participado invertido y estoy con pero cuando es con tu dinero cuando haces tú es fácil contarlo así pero cuando estás ahí dentro del ordenador el mundo cambia y sí sí todos lo hacemos con Agile con Spring con Scrum de puta madre todo pero después las cosas no son como las cosas no son como lo cuentan en los libros son aproximadamente como lo cuentan en los libros nada más me alegro muchísimo me alegra muchísimo ver caras conocidas dejar que acabe ya veo caras de muchos amigos así que y gente conocida que hemos encontrado en el camino aventuras dichas y desdichas y ya sé que más penas que alegrías ¿vale? pero eso no quiere enturbiar para nada el camino ¿vale? ha sido divertido seguirá siendo divertido y nada más quería compartir esa pequeña píldora con vosotros el libro mis aprendizajes el tema de las entrevistas ah un libro interesante para entrevistas me había olvidado Talking to Humans lo podéis bajar de internet es un libro que habla cómo hacer entrevistas para que llevéis material y cosas para hacer pero bueno aunque intento siempre cargar la mochila del emprendedor lo más posible para cuando vaya al campo de batalla tenga las mayores armas posibles sé razonablemente hablando que pocos volverán y cuando caigan las bombas los trozos de los emprendedores saltarán en trocitos lo bueno que tiene mi perspectiva es que yo los veo allí como van trocidándose poco a poco hay algunos valientes que se levantan ahí de la trinchera y dicen muere amarillo de mierda y todo lo trocea y joder ahí se le conocía tío hay otros más acojonados que se arrastran como gusanos y son como cucarachillas que sobreviven como pueden es terrible el campo de batalla es una pesadilla nos reímos por no llorar lo sé pero pero solo dolor y sufrimiento así que espero que estas amargas palabras sirvan para motivar vuestros corazoncitos y que el día que todo salga mal y todo colapse acordaros que sigue habiendo vida después de una startup y nada más muchas gracias a todos bueno muchas gracias Néstor un momento por favor bueno básicamente pues ya hemos terminado vuelvo a agradecer a Singular por haber patrocinado el evento que gracias a él pues podemos tomarnos ahora un operativo y comentaros que en teoría debería haber recibido un correo electrónico con la nueva versión del ebook no sé si alguno está suscrito ya al ebook de los que estáis aquí supongo que sí ¿no? entonces si lo confirmáis así no me tengo que parar con el ordenador ahora y me voy directo a la cerveza yo también y de todos modos el que no lo tenga pues en validación de guerrilla hemos colgado ya la segunda versión como decíamos y bueno y el tema de la tercera versión pues ya veremos a vez que hacemos lo mismo ahora aquí en la cerveza pues se ocurre en alguna idea así que muchas gracias por por venir y bueno pues nada hasta la próxima gracias solo recordad que es cerveza, networking y preguntas y chapa si queréis también muchas gracias a todos por venir hasta luego gracias a todos por venir 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 Gracias.